hola aries bienvenido vamos a ver próximas 72 horas energías disponibles para ti qué mensaje quieren darte tus guías y en este momento comenzamos con un susurro de los ángeles para ti recuerda que con cada decisión que tomes vas creando tu destino en base a lo que hagas hoy así que toma que el mensaje que sientas que sí que va con tu situación y lo que no sientas que es para ti sencillamente haz la elección de dejarlo y mensaje para ti en este momento mira lo que te dice ten confianza puede que tú lleves tiempo queriendo algo y no se te da o lo estás intentando manifestar y no se te ha dado todavía te dicen ten confianza porque muy pronto vas a ver lo que tú quieres frente a ti y eso es lo que muchas veces nos falla queremos manifestar algo pero nosotros mismos como por la falta de fe por la falta de confianza decimos ahí eso no se va a dar quizás no y si sale mal te dicen ten confianza en quien en ti mismo en dios y en lo que la energía está haciendo para ti en este momento confía en que el universo te está cuidando te está amando el universo dios o la fuente como tú le quieras llamar vale pero que están conspirando a tu favor sólo necesitas tener confianza dicen no importa lo que ha pasado hasta el día de hoy lo que importa es lo que tú puedes hacer a partir de ahora mira aquí sí me muestra en ese tiempo de esas pausa que tú has estado viviendo pero las cosas se empiezan a moverse y a transformarse la rueda de la fortuna la muerte hay un cambio para ti hay algo que tiene que ver o bien con tu infancia o bien con recuerdos de cosas que ya viviste que no te hacen nada bien dicen ahí hay algo que le ancla todavía al pasado aunque ya ese pasado no esté cerca tuyo por ejemplo una persona pero hay un recuerdo hay algo que todavía te mantiene un poquito atado le sigue la carta del carro pero no va a ser por mucho tiempo no señor me encanta la energía que se muestra para este momento porque es yo he pasado ya por mucho pero igual no pierdo mi esencia quizás no comento demasiado lo que me está pasando quizás lo dejo ahí apartadito no lo sano no lo expreso pero está ahí eso no me impide seguir adelante y siento esto como energía para algunos y como consejo para otros porque aquí al rey de copas lo estoy sintiendo como como tu propia forma de ser yo entiendo que he pasado por muchas cosas pero esto no va a impedir que la vida me sonría otra vez que la suerte que el amor que el dinero me sonría otra vez es una energía pacífica pero a la vez resolutiva mirando todo tratando de no dejarte llevar por las emociones sabiendo que en algún momento las cosas tienen que cambiar pero no dejándote ahogar por las emociones a nivel de relaciones fíjate que te veo muy clara o muy claro sobre qué personas quieres en tu vida sobre quién sí quién no te veo muy selectivo también observando mucho con mucha atención a cada detalle de cada persona que te rodea normalmente cuando yo veo esta esta carta te digo estás teniendo un filtro muy fuerte en tu comunicación pero por qué porque estás purificando tus relaciones estás hablando con certeza estás hablando con claridad no te veo adornando tus conversaciones te veo hablando con claridad mira esto es lo que quiero este es mi objetivo en la vida y por tanto las personas que estén cerca mío tienen que estar también en esa misma corriente energética y el que no bueno pues lo siento mucho pero le tengo que dejar ir te siento con comunicaciones muy muy claras auto auto no defendiéndote si es necesario no dejando pasar una si viene una persona con con comentarios un poco desafiantes yo te veo ahí está levantando tu espada y aclarándole a esa persona siento que estás limpiando tus relaciones mejorando la calidad de las relaciones que tienes mira en tu entorno fíjate que es curioso aquí está como tu energía el rey de copas a nivel de tu entorno la reina de copas es como si las propias personas que te rodean no te dejaran pasar página tú quisieras estar sanando pero es como si volviera una y otra vez ese bucle del recuerdo hasta que tú dices mira no yo quiero ahora cosas diferentes te siento muy decidido y si te das cuenta la reina y el rey de copas no son de decisión son de emociones por tanto siento que este momento para ti es de purificación emocional y sanación tu entorno no te lo va a poner tan fácil pudiera ser porque constantemente esté recordando lo que ya tú viviste pero no veo que tú vayas a cerrarle las puertas a la vida al amor a las mejoras por esta razón sino que no te ahogas en la emoción mientras vas recuperándote de esta situación donde si te veo muy claro y contundente es en las nuevas relaciones o las relaciones que tú quieres tener a tu lado eso sí pero la sanación es necesaria llevarla a cabo incluso de cosas que en este momento no tienes en tu mente pero que son necesarias ¿por qué? porque a la hora de tú interactuar con otros eso que tú viviste como de manera inconsciente no lo percibe influye en tu acción pero ya es como un patrón que tú has venido llevando por ejemplo conoces a alguien pero como tú viviste una experiencia complicada hace tiempo atrás y esa persona te falló ahora aunque tú no lo creas inconscientemente tú respondes de una manera a la nueva persona que llegó entonces siento que es necesario sanar lo que tenga que ser sanado de algo que aunque en este momento no te esté haciendo daño quizás un recuerdo pero sí te puede hacer daño a largo plazo con las relaciones que vayas a tener o a mediano plazo la manera en la que tú respondes a las nuevas personas que vienen a ti a las nuevas situaciones de la vida influyen en tu respuesta ¿por qué? porque en el inconsciente está lo que tú viviste lo que te dolió aunque ni lo estés pensando en el día a día espero haberme hecho entender y no haberme liado a nivel de economía te veo bien con ganas de disfrutar incluso para mucho puede ser disfrutando por eso esta energía tan pacífica a nivel económico te siento en balance en armonía compartiendo con los tuyos disfrutando del hogar de poder cubrir las las necesidades económicas claro llegas a este punto por haber trabajado por haberte esforzado es como si fuera tu momento de disfrute de lo que ya tú has trabajado incluso me están diciendo que si tú quieres cambiar de casa este es un buen tiempo para hacerlo a nivel de amor mira esta es la confirmación de lo que te estaba diciendo la carta de la sombra aquí está sacando a la luz algo que en el amor está todavía haciendo mella lo creas o no fíjate que en ese momento que intenté explicarte cómo la sanación debe llevarse a cabo porque el entorno quizás no favorece a que tú puedas pasar página no te estás involucrando demasiado emocionalmente todo esto tiene una respuesta de algo que está en la sombra de algo que está oculto y que quizás ahora no lo veas pero cuando quieras disfrutar del amor no lo vas a poder lograr y ahí está la sombra los miedos las inseguridades los patrones que se repiten una y otra vez las personas tóxicas y negativas que quizás ya te estás liberando de ellas pero ahí está debe ser trabajado debe darle luz a esa sombra a nivel positivo dos de copa viene para ti ok mira me dicen que si se está de alguna manera presionando tanto en tu sanación y en la liberación de esta situación que te ha dolido mucho es porque se puede resolver se puede resolver yo no siento que vaya a haber como tal una reconciliación la persona que se quiera reconciliar bienvenido somos libres tenemos libre albedrío y podemos elegir lo que queramos hacer con nuestra vida pero yo siento que esta conexión que puede estar viniendo para ti es nueva que pasa no puede llegar esta persona hasta que no te liberes de lo que te perjudica emocionalmente por lo que ya viviste en el amor sean las dudas sea el apego por una persona y desde el principio me hablaban de recuerdos de cosas que se vivieron pero en positivo está el dos de copas el amor de igual manera va a triunfar por tanto hay que sacar definitivamente de ti la sombra hay que darle luz hay que aclarar bueno ¿por qué respondo así? ¿porque me dolió lo que me hicieron? claro es lógico es normal que yo ahora me sienta así pero lo estoy viendo lo estoy reconociendo y trato de hacer las cosas diferentes para que no me vuelva a suceder trato de trabajar en mí para atraer personas diferentes ahora a nivel de obstáculo o negativo el 7 de basto es como me resisto también a hacerme quizás responsable de mi parte quizás me enfoco solamente en culpar al otro por lo que me hizo fíjate que está en negativo es como si estuviera al revés no me hago responsable me enfado culpo al otro no lucho desde a ver siento que tengo que autodefenderme que defenderme de todo y de todos así que puede ser tu propia perspectiva de lo que está sucediendo y es cuando tú dices pero ¿por qué esa persona tenía que traicionarme? cariño si esa persona te traicionó es porque te la están sacando del camino porque viene alguien mejor porque quizás tú no tomabas la decisión de alejarte de esa persona y viene el universo y te dice venga que con esa persona no y esa persona te traiciona ¿para qué? para que le sueltes no para que te quedes ahí en culparle en reprocharle en la ira siente que todo eso está pasando para ti porque viene alguien mejor fíjate como conclusión ahora vamos a aclarar cada energía pero como conclusión haz de pentáculo con el 3 de pentáculo son nuevos caminos nuevos planes nuevos proyectos nuevas personas puertas que se abren a la abundancia tu enfoque es como si fuera a ser mayoritariamente a la economía en tanto va sanando siento como una estrategia bueno ahora me enfoco en la economía en hacerme independiente no depender de nadie a abrir mi campo económico en tanto voy sanando y me preparo para la llegada de esta persona así estoy sintiendo estas energías para ti vamos a clarificar cada carta perdón el mago rey de copas me lo clarifican con el mago tú quieres hacer esta vez las cosas diferentes lo sientes lo intuye o lo estás haciendo de manera diferente ya tú tienes una lección aprendida el mago no es fácil de engañar es decir por mucho que tú tengas un corazón ahí de oro para dar a otro ya a ti no se te puede engañar aquí aquí cualquier estratagema con la que venga otra persona tú te la conoces de ambos lados a la vez estás creando con tus nuevas decisiones estás creando algo diferente te diría literalmente que estás haciendo magia con tu nuevo con tu nueva forma de ser o con los cambios que estás haciendo recuerda que salía la muerte también ok paje de espada y cuatro de pentáculo recuerda que te dije que estabas depurando tus relaciones el cuatro de pentáculos es la zona de confort es el apego es lo que ya he tenido aquí a mi lado pero el paje de espada es realmente esto me aporta realmente con esto estoy bien o esto me estanca o esta persona es encontrar la claridad sobre esto sobre lo que te está reteniendo me dice una palabra ser honesto honestidad ser honesto contigo mismo reina de copas y caballero de pentáculo ¿ves? vas lento con mucha precaución ahora haciendo las cosas diferente en tanto vas sanando no hay prisa si el entorno te presiona tú no tengas prisa ve a tu ritmo a nivel de economía se acabó el tiempo de llorar se acabó el tiempo de sentir que nada prospera aquí hay que ponerse las pilas y vivir porque quizás has estado un tiempo en depresión sintiéndote mal y realmente vas a ver el fruto de lo que has trabajado de tu esfuerzo y ese bajón que has podido tener ya no te afectará más mira como me clarifican las sombras por los enamorados la propia energía del nuevo amor que viene para ti aunque no se manifieste todavía está trabajando en ti ya ha conectado tu energía con la energía de alguien más la carta del amor me está hablando en este momento de dos personas que se unirán dos personas por destino que están ya destinadas a estar juntas dos personas que han vivido situaciones difíciles en su vida de manera paralela tú por tu lado y esa persona por el suyo que se están acercando para unirse la carta de los enamorados y el dos de copas me confirma la energía de almas gemelas personas que te darán paz que te darán amor luz sosiego no son personas que vienen torbellino a revolverte la vida a desorganizarte no viene a consolidar una relación para la cual ambos se han estado preparando y te siento en una energía de un poco no 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 la siento como depresión pero no como motivación no no siento motivación en ti en este momento pero la tendrás porque podrás sanar de eso que te dolió que ahora quizás tú lo interpretes como enfado o como ira o como reproche pero lo que esconde es un dolor profundo por haberte sentido traicionada traicionado por una desilusión y eso sin darte cuenta te fue oscureciendo otras áreas de tu vida fue quitándote restándote energía positiva va a ser restaurada tu energía en el amor sanado tu corazón ok en positivo el ermitaño con el dos de copas es una persona que también ha madurado como tú es verdad que esa persona se tarda puede que ya tú lleves tiempo esperando y esta persona sientas que no acabas de llegar por eso te dicen ten confianza porque lo que viene para ti es muy bueno es muy bonito es sanador ese pasado queda en el pasado definitivamente todo lo que viviste te ha dado una lección pero se tiene que quedar en el pasado y está en positivo esta persona puede ser de signo virgo veo aquí géminis virgo sobre todo veo también capricornio y signo de agua ser escorpio pisi no te preocupes por los signos porque no es lo más importante esa persona puede tener el signo en otra parte de su carta natal nueve de copas como reto como como obstáculo es decir que está la carta a la inversa el nueve de copas es el disfrute es la plenitud es la confianza en ti es abrirte al logro al si me merezco el enfrentarte de alguna manera a lo que te mereces vivir pudiera ser tu reto el no disfrutar tus logros el no creerte que puede existir para ti un amor ese puede ser tu reto así que siento que van a ser unos días bastante retadores a tu confianza a tu fe carta conclusión pajes de espadas que se repite quiero una más por favor tú vas a tener la respuesta que tú estás buscando emperatriz definitivamente el cambio que tú estás esperando lo vas a tener frente a ti pero primero van a venir ideas aclarándote todo el proceso que vas a vivir no lo vas a estar viviendo sin saber que lo estás viviendo lo primero es o una comunicación o una revelación o esa claridad que te llega para ver todo lo que está frente a ti y que lo puedes disfrutar que lo mereces y lo necesitas ya disfrutar que es tu momento vale vamos a pedir un mensaje no creo que sean días de euforia días de mucha vitalidad y mucha mucha alegría y mucho dinamismo no siento que son días tranquilos días de ir hacia adentro trabajar en ti trabajar también bien en tu confianza para después salir al mundo y recibir lo que te mereces vivir vive con rebeldía y créate a ti mismo y al universo en esa función de crear tu propio universo crearte a ti la nueva versión de ti que quieres disfrutar es en lo que vas a estar trabajando estos próximos días para poder abrirte al mundo con rebeldía espero haberte ayudado de alguna manera sé que ha sido una lectura no es que no sea positiva sino de reto es todo lo contrario tiene tiene mucha positividad esta lectura porque se está aclarando tu camino limpiando purificando para la llegada de una persona una persona maravillosa que también ha aprendido lecciones como tú siento que lo que va a estar llegando para ti es una recompensa por todo lo que tú has venido haciendo y que tu único reto va a ser el que no te creas que te mereces el amor o que te mereces el disfrute ese va a ser tu único reto por tanto ten confianza porque las cosas están cambiando para ti pero primero recuerda están cambiando dentro bendiciones que te mereces lo que te mereces te mereces Gracias por ver el video.